Ponto 3, información oficial, vamos hasta la región Piura, con Dean Cárdenas, está en el distrito de Ignacio Escudero, el presidente de la república lleva ayuda a los damnificados por las lluvias, adelante. Gracias Patricia Ulloque, buenos días, este es el distrito de Ignacio Escudero, la quebrada, la manuela, es un punto digamos caótico en relación a las lluvias que han afectado esta región en particular y el norte del país en general. El presidente de la república está llegando hasta aquí, él va a supervisar los trabajos para que este empozamiento, un gran empozamiento que afecta a la Panamericana Norte, pueda ser desaguado y la circulación vehicular se pueda dar sin inconvenientes. Están ustedes observando en vivo y en directo la llegada del presidente de la república, él va a digamos observar como maquinaria pesada del ministerio de vivienda y de otras instituciones trabajan aquí. Y lo hace en medio de gran cantidad de pobladores que se acercan al jefe del estado, quien ha sobrevolado esta región, observando precisamente los efectos negativos de las lluvias. Tenemos un calor aproximado, Pati, amigos televidentes, de 35 a 36 grados aquí, realmente un calor sufocante, que digamos complica o se complica con las lluvias y con todos estos trastornos climatológicos. Están acompañando el presidente de la república, el ministro de defensa, Jorge Nieto, el ministro de agricultura, José Manuel Hernández, y otras autoridades. El primer ministro, Fernando Zavala, también está aquí, el ejecutivo, es cabezado por el presidente, está atendiendo en el propio lugar lo que acontece con respecto a las consecuencias de los fenómenos naturales, en este caso la lluvia. El presidente de la república, y ya van ustedes a observar que prácticamente estamos en medio de la laguna del agua, y el presidente está ahí observando, acompañado de la ministra de salud, Patricia García, lo que se está trabajando aquí a su derecha, el ministro de agricultura, José Manuel Hernández. También hemos divisado, hemos visto al ministro de defensa, Jorge Nieto Montesinos, el primer ministro también nos acaba de declarar hace unos minutos, a partir de esta observación, de este análisis, se tomarán medidas, la primera ya la están observando, el trabajo de los ingenieros para poder desaguar esta parte. Aquí ocurre que algunos pobladores ganan algunos soles dirigiendo a los buses que pasan por aquí para que no se queden atascados. Y esta laguna que se ha formado en realidad, lo que se requiere es que se desagüe, que busque una salida a esta agua y que no quede emposada como está en este momento. Entonces, precisamente, lo que viene a observar y los ingenieros a realizar aquí, en esta parte de Ignacio Escudero, distrito piurano de Suyana, en el hotel del país. Entonces, con mesa, entonces, el presidente de la República, vamos a tratar nosotros de que el presidente también nos dé algunos alcances con respecto a lo que significa esta emergencia a nivel nacional, porque este trastorno metodológico, que se le llama niño costero, afecta desde Tumbes hasta Arequipa, según tenemos entendido. Vamos a escuchar al presidente de la República en cuanto a lo que va a decir aquí. El jefe del Estado va a dirigir unas palabras, está tomando posición. Estaban ustedes observando que el agua está cubriendo aquí prácticamente el calzado, en este caso las botas, del mandatario y de quienes lo acompañan. Es que es una situación realmente dramática, diríamos, con respecto a este calzamiento del agua. Escuchemos, escuchemos al presidente. Yo sé que hay una situación muy difícil aquí. Pero silencio un segundo para que yo les explique lo que va a hacer el gobierno aquí, que es un puente que se adjudica en abril. En abril se adjudica el puente. El siguiente abril se construye el puente. Y en dos años habrá un puente aquí. Ya eso es lo que va a pasar. O sea que ya estamos trabajando por mientras se va limpiando esto para que puedan pasar los vehículos. Esto es un problema de diseño de la Panamericana, que está pues en un lugar demasiado bajo, y cuando hay inundaciones se malogran. Eso es todo lo que va a pasar. Presidente, un aspecto de salud que también, digamos, es un punto... Bueno, en el caso de salud está aquí la ministra. Estamos haciendo toda la aspersión para deshacernos de las larvas y los zancudos del dengue y evitar las epidemias con fumigación. Estamos trabajando en eso y hemos traído los remedios, medicinas que se necesitan. ¿Vamos a necesitar la posta ahora también? De ahora nos vamos a la posta y ahí veremos la necesidad de la ambulancia también. Pero agua potable, pues ¿quién habla de agua potable? Yo sé de qué ponen agua potable en el pueblo. Aquí se hace presente una pobladora representante precisamente del distrito de Nacho Escudero. Y le vengo a pedir de parte de toda mi comunidad de este pueblo la pronta construcción de este puente. Ya tenemos bastantes años con este sufrimiento hasta aquí de agua, mi Presidente de la República. Queremos también que nos revise el agua potable de nuestra comunidad. Ya tenemos gusanos, agua podrida, maloliente, tenemos bastante producción ahí. Que nos enfermamos, los niños, centro de salud, sin medicina. No tenemos médicos hasta las 5 de la tarde. Vamos a ir a vos. Queremos... Él es la que le ha planteado las necesidades en representación de la comunidad de Ignacio Escudero. Tenemos entendido que su nombre es Esma Rodríguez. El Presidente entonces ha explicado que lo que se está haciendo aquí es darle veabilidad a la carretera Panamericana Norte. Se va a trabajar en salud, en aspectos que acaba de decir, para evitar las largas, consecuencia de estos empozamientos. Se va a visitar la posta médica del lugar. Y, Pati, huyó que nosotros vamos a seguir la Presidente en estas nuevas actividades que va a realizar a partir de la visita aquí a la quebrada La Manuela. Vuelvo contigo a Estudios Centrales en Lima. Gracias, bien. El Presidente ha llegado a esta quebrada que atraviesa gran parte de la Panamericana Norte con dirección a Tumbes. Va a ayudar a las personas del distrito, Ignacio Escudero, y hay ayuda que también a través de los diversos ministerios está llegando.